Eran 9 horas 9 horas sin el cable 15 minutos sin el cable 10 minutos 10 minutos, dura como 10-15 minutos ¿Eso? ¿Será que está la clucha? Tu primo tiene todas las skins que tú tenías hoy Sí Todas las skins que tú tenías No tengo nada Sin saber, todo ese tiempo estuve Trabajando para ello No es la habilidad No, pero vas ganando Claro, tú se compró esa skin de Que parece para no contagiarse Todas, bro, puedes creer que compré skins Super mal, yo aún no he dormido Y ya son las 3 de la mañana, ¿Dónde eres? Aquí ya son las 6 Tengo fe, confío que llegarás Gracias Jodery Gracias, bro Por el momento Vamos a llegar a los 10k ¿Qué le dijeron en el trabajo pornodario? No, yo le dije que estaba re enfermo Es que él me escribió, si están enfermo no vaya Estoy enfermo Pero y si me tengo que caer ¿Será? No, no se puede Es que de verdad, sigo enfermo Obvio que no, yo le digo La vida suya ni la de las personas Pero y si me caer No vaya James, coma mucha mierda Jugar freak, ¿no? No, es que ya tengo el squad completo, chicos Vamos otra vez a nuestro helicóptero, ¿ok? La vieja confiable El helicóptero Como no le doy las gracias al conductor Si yo maneje re bien Lo maneje re bien Vamos a completaselo Elios va a ser el conductor, ¿ok? Si yo maneje re bien Lo disculpa lo que sirvo para manejar Elios va a manejar, ¿ok? Va a ser el conductor Seguro Seguro Entonces yo ya completé la misión Bro, ¿y cómo te van esa cuarentena? Recién empezó Toca ver las misiones de... Recién empezó Pero esto aquí en New York está... Está difícil, bro Todos los supermercados se acabó Uno va a las tumbas Y la gente se está levantando de las tumbas Hay perros infectados Hay demasiadas cosas infectadas Sí, fácil Hay gatos con máscara Hay gatos que tienen máscara Tienen tapabotas Lo único bueno del coronavirus Es que nos une más como... Como seres humanos Va gente Va gente a pelear Nuestro helicóptero Ya huélese Váyase Ese tipo va a llegar Ese tipo va a llegar Ese tipo no nos va a ganar Ese tipo no nos va a ganar Papi, a pelear casa y... No, ese tipo no... Me le vuelo en el avión Me le vuelo en el avión Vete, vete, vete Yo caigo en casa Tengo escopeta ya Tengo escopeta Adiós Tengo un tipo montado conmigo No, no te puede matar, ¿no? Bájalo No, no te puede matar Pero, ¿qué es eso? Es que se baje Está rompiendo el avión ratón Me lo bajo, mira James, bajo y tú lo matas Bájalo Aquí estoy, aquí estoy Bájalo Ya lo mate, gracias Toma la... Ahí está Un encarguito James Ahí, gracias bro Tengo que tengo uno acá No, ya lo mate Baja, baja Yo lo mate Ya, vamos GG Yo lo mate, yo lo mate Aterrizalo El otro El otro El otro, bro El otro, bro Quince como mate al compi con una grana Acá tengo una pompi azul Dilan, ven por mí Tremendo encarguito le hizo el james Tengo ese... Este tío Este tío me trago el tío ahí Patrón Patrón, aquí se lo traje Patrón Venga, cuanta vía Cuanta vía dejó al helicóptero Lo estaba rompiendo en el carro No sé, pero lo dejó bien tocado ¿Ya tiene fuego? Mátalo ahí que lo está rompiendo No, ya yo me fui, ya yo lo apartí todo Va, ya vamos Un poquito de más si nos fuimos a la guerra ¿Va? Va Si Vamos a buscarle el escadamos encima De un solo, marica Si vamos No hace tiempo de dañarnos el... La nave Si Nos vemos Que sea siempre por encima del agua, Elion Por si nos rompe El laguano no va Juegalo, juegalo Juegalo Cogieron la pompe a su Juegalo 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 El Slurpee ¿No? Pensando en todas las veces Que pelo Juegalo Juegalo No sé Mira Por el agua Por el agua Por el agua chicos Por si nos botan Vuela por todo el agua ¿Ok, Elion? Si Me recoge Me va a tirar Voy a hacer mi primer clavo Juegalo No No Ahí hay otro helicóptero ¿Dónde? Ahí abajo ¿Dónde? Ahí abajo Sí, bro, bro Ahí hay gente Vamos, vamos por ese Dos y dos Voy a saltar, ¿ok? Ahí hay Oh, Dios Ya ¿Qué? Ya Dios, se siente re Re chimbo a tirarse, bro Nada Hay dos Dos pilotos Baje, baje, baje No, uno que vaya allá Ustedes vayan allá Y ellos manejan esta Al bot Al bot Dale, dale, ¿ya me voy o no? Vamanos Sí, vete con Dilan 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 SÚbete Sí Vete contigo Vamanos Si, vete con Dilan ¿Dónde están? Dilan Dale 270 Dale 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 Vaigan Vaimanos No если Si Elion ven elio yo tengo vía venga elio yo no quería cogerles elio vamonos que va a llegar gente parece el miedo tenemos al alcon negro vamonos vamonos vamos a manejar ese tu vas a manejar ese va vuela vuela vamonos para zona nos vemos en zona ok alcon negro nos vemos en zona vete por todo agua vamos a dar snorpy y el día de hoy recortamos un clima en serio como es el turbo no se hay marica como esta se pupa el agua no se puede no se puede cambiar ah si ya control como hago el turbo baja baja ya ya vas a ti aca si te matas aterrizala sueltala ahí aterrizala no brota vengo abajo en el no le vas a dar let's go que buena aterrizala no no espera eliot ya esta aca? si hay que ser seguimos vamos por un switcheo por un switcheo dale dale donde? donde la parqueo? vamos a por aqui por el agua por si peleamos nos tiramos ahí en el agua si siempre por el agua ok eliot mira por el piso si hay gente me disparan me disparan eliot voy a saltar aca aterrizala aterrizala pero es que si nos turman si si estan ahi me esta apuntando x20 baja santo oh papá a mi no me das 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 baja 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 vamos a parquear si si hubiera sido la vida real ah ya ya el de nosotros ha parqueado ha parqueado nuestros estes vamonos vamonos ahi hay uno blanco bro yo lo quite no se si eran bots pero no bro mira los dos helicopteros ha parqueado atras cuidado a la derecha 48 ya lo mate ya lo mate fastidioso mierda eran bots era un bot bro era un bot que los hizo bajar de la vida ooo viene otro miralo arriba arriba 20, 20 40 2 2 lot vamos por el agua le quite 20 al conductor el conductor de suicidado cae uno al agua no? muertos no muertos donde esta el lul? oh ya lo vi es un look doradisimo es un look doradisimo hay otro esta aterrizando esta aterrizando si aqui cayeron están ahi se esta metiendo vendas no? si yo tengo un escudo voy 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 no era clon saca saca ahhh era un clon bro le estoy cayendo a todos los clones en la casa en la casa espera que elan tiene como no no es brian 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 tienes harto sube 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 ya no tengo mas ya no tengo mas ya no tengo mas esta por detrás tengo bala de rifle saca ha muerto lo mate mate uno no bala de rifle disparan de lejos no no voy 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 viene alguien mas tengo uno aca esta en 62 esta nueva jame no puedo subir ya ya te veo mas tengo otro tengo otro debajo mio saca saca tengo aca jame no pongo papi pero que pose este el de la madrugada yo no pongo yo que fue eso yo como la gente aqui esta todos los dorad aquí tiene balas que me regalen yo tengo demasiadas balas yo necesito de sniper aquí es más aquí es jo balas ya con eso hay un pesado hay un pesado cohetes pesado, acá hay un pesado y una bazooka de venas acá hay un pesado y una bazooka de venas eso, yo voy a spamear tenemos helicópterini no? esta gente nos va a usar los helicópteros todo bien solo por el agua por el agua tenemos una ruta perfecta de helicópteros espera hay uno ahí arriba no? si es que hay uno ahí cuidado acá sí está craqueado lo maté buena hay otro hay un equipo hay un equipo what's up te maté un bot te maté el bot yo vi yo lo vi con mis ojos no te mereces que te haya río toma curate levantate y lucha bro como te va a matar un bot no importa no importa no importa hay minican bro me ha pasado hay grancho hay grappler quien quiere llevar eso nadie? no tengo nadie quiere el grappler? sí el grappler yo lo quiero el que la lleve colo colo hay minis ok ok hay minis bro vamos vamos los conductores manejen 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 se le puede subir la vida? no dale 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 uy no james van a matar noo porque hay agua hay agua siempre por el agua así cojamos vida yo tengo para subir la helada bajito 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 bueno para arriba para arriba por el agua por el agua hay gente no? por el agua por el agua hay gente no? la para arriba una me dice para el agua bajalo aqui hay gente hay gente pelear tirate acompan hay venez tengo los voy a llegar Mundial te llegue te llegue te llegue camutando ve vamos vamos este estoy peleando acá Tengo high green Estoy con el que tiene high green No tengo match Agachar, agachar Mati a uno Ahí hay otro Hay otro acá En blanco Muerto Pero viene más gente, viene más gente, salcate una Salca, salca Voy Voy Salca, salca Tengo otro acá Hay otro Yo ya, menos un break Otro, otro Push Voy, voy Estoy peleando, es ahí No, tengo los tres No los tengo acá, tengo cuatro acá Oh my god, cómo salí de ahí No sé cómo salí de ahí Salí de cuatro Aquí salí, aquí salí Salí de cuatro Salí de cuatro ¿Dónde estás bro? No te veo Ahí está Pescaíto hermano mío Está nada, está nada, está nada Está nada, está nada Pescaíni 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 Setenta Setenta ese Me bajó, me bajó A ver Este No Me maté Me maté, papá Leí 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 No, no Leí mal conmigo Leí Me maté No Qué mierda Te ha tocado Puta, remátalo de una los hueandres que me fue 拉 Tablet me lo he tocado las minocidas Buena Co Shift Velor 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 No es Velor 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 Vivo Silver Cro Z Esta Velor Chuparse todo ese loot que esta en el piso dorado Perrin, silencio Dale JV, dale JV, dale JV Queda uno, queda uno, no viene, no viene Dale JV Tira en todas las minigones que tengan Va a tirar todas las balas Todas las balas estan aca Bro, viene en helicóptero siempre en el tubo Ahi deje man, ahi deje man Bro, cuantos... 22 kills Bro, 22 Tio, es que funaro Ahí deje man, balas de todo Dame el grapplet 22 20 kills Dame eso tambien Ya llegaron, llego No, eso no solo, eso no solo El tipo como hace eso Esta en la... A pico, a pico A pico, a pico Alguien me da balas de Franco Míralo, míralo No tengo balas de Franco Alguien me da balas de Franco No, yo estoy balas, yo estoy balas Lo estoy siguiendo A pico, a pico A pico, a pico A pico, yo estoy aqui a pico Oh shit, a pico A pico A pico, a pico A pico, a pico A pico GG bro Y una si para cluchar Ahí le doy Jajaja